Hola Géminis, vamos a empezar con tu lectura por el amor de esta semana pero recuerda que si ves el video en cualquier otro momento y te resuena no hay problema, puedes tomar el mensaje solamente suelta lo que no al universo Igualmente Géminis, te recuerdo que no tengo Facebook la única red social con la que cuento es Instagram solamente para que lo tengan en cuenta por favor así que vamos a empezar, muy bien y ya salió tu carta Géminis vamos a ver que es wow Géminis, el número 3 o el número 33 puede estar persiguiéndote tal vez para muchos de ustedes o va a empezar a hacerlo, primero sale la carta que dice el mago y el espejo de que nos están hablando esta carta algunos pueden estar leyendo con un virgo tal vez o un libra pero aquí también nos están hablando de Sagitario un poquito la energía en la carta de la templanza pero no en la energía de tener que esperar no en la energía de paciencia sino en la energía de algo que se ha puesto en balance puede que ambos sean bastante diferentes el uno al otro tal vez incluso diferencias culturales simplemente algún tipo de diferencia marcado edad, raza, digamos religión hay algo bastante importante aquí Géminis que nos habla de como dije, la carta se llama el mago y el espejo quiere decir que lo que está tratando de manifestar muchísimos de ustedes es algo que tal vez su persona también está tratando de manifestar y esto ocurre sobre todo cuando está en constante pensamiento el uno del otro es decir así como tú estás pensando en tu persona Géminis esta persona también está pensando en ti no solamente porque está a distancia o porque está sin comunicación creas que no lo está haciendo porque aquí nos están hablando de equilibrio nos están hablando de balance una persona que no solamente quiere compartir su vida contigo Géminis sino que también quiere demostrarte que va a ver el trabajo por parte de él o de ella para que pueda demostrarte que sí se quiere algo de verdad porque también lo digo porque en la base se queda la carta que dice abundancia que florece recuerden que la carta de abundancia no solamente nos habla del tema romántico sino en general cualquier situación en la que nosotros estemos tratando de manifestar abundancia digamos un trabajo mejor remunerado o incluso poder encontrar una oportunidad laboral pero también aquí en el aspecto de tu conexión la abundancia que florece habla sobre todo de una persona que quiere expresar finalmente lo que siente es una persona que ha entendido que los sentimientos no es algo que se pueda borrar con el tiempo porque aquí me hablan de personas que están a la distancia o en comunicación o en contacto cero también los sentimientos no van a cambiar simplemente porque el hecho o simplemente por el hecho mejor dicho de que no haya mensajes no haya comunicación o contacto muy por el contrario Géminis tu ausencia hace creerlo que los sentimientos o mejor dicho ha hecho que los sentimientos de tu persona crezcan ha hecho que esta persona entienda de que no va a encontrar a nadie que te pueda reemplazar jamás y eso hace de que quiera hacer el trabajo si se manifiesta obviamente con esa abundancia que florece y justo iba a sacar tu carta Géminis estaba cortando el mazo en dos y ya salió en la carta la vamos a dejar en la base se queda la carta que dice sentimientos románticos tus sentimientos son reales y valen la pena ser explorados no hay que tal cual si tal cual lo que estaba diciendo alguien que finalmente se abre alguien que finalmente ya no tiene miedo de ser vulnerable alguien que ya no tiene miedo de poder explorar lo que siente por ti porque hay mucho amor de por medio y la carta que sale dice confía esta situación te está llamando para que tengas fe así que obviamente la fe bueno usualmente la frase es la esperanza es la última que se pierde pero en este caso no es cuestión de esperanza es cuestión de fe mantener la fe en que la situación correcta para nosotros se va a manifestar en el momento correcto y para muchos el momento correcto es ahora porque esta abundancia que florece nos habla de una situación también actual así que la energía de Virgo me da un poquito porque esta carta también puede estar representando la emperatriz tal vez algunos se estén liando como una llama gemela no necesariamente en la base se está quedando la carta del sol Leo también vamos a ver qué es lo que está en la mente Géminis qué es lo que está en la mente de esta persona con respecto a ti con respecto a la conexión qué es lo que está por su mente qué es lo que está pasando qué es lo que está pensando digamos tu persona especial Géminis una carta más por favor la primera carta que sale Géminis es la carta de la torre ¿por qué la carta de la torre? porque para que una persona se pueda abrir pueda abrir sus sentimientos pueda digamos ser vulnerable o simplemente que finalmente quiera comunicarlos tiene que haber algún tipo de momento torre tiene que haber algún tipo digamos de sacudón por parte de la divinidad para que se pueda para que se deba hacer esto ok esta es una confirmación Géminis estábamos hablando de esta carta número 3 la abundancia que florece que me daba la energía de Virgo la energía de la Emperatriz y aquí está la confirmación el arcano mayor número 3 la carta de la Emperatriz creo que algunos sí pueden estar lidiando con una llama gemela una conexión divina o incluso tal vez un alma gemela una conexión que ha tomado muchísimo tiempo sobre todo mucha paciencia por parte de ustedes también las de espadas claridad signos de tierra Tauro Virgo Capricornio están bastante presentes aquí también y la reina de espadas Géminis Libra Acuario sobre todo Libra pero en la base se queda la carta de la templanza que hablábamos también la carta del mago y el espejo la carta de la templanza Sagitario también presente y que hablábamos de la paciencia recuerdan al comienzo del video pero no tanto como dije la paciencia de tener que seguir esperando sino que ha habido paciencia de por medio ha habido una situación en la que ustedes finalmente van a poder ver van a poder cosechar me dicen los frutos del trabajo que tan tan fervientemente han estado tratando de cultivar junto a esta persona la carta de la torre obviamente le está dando la claridad divina la claridad necesaria Géminis para que tu persona pueda ver el potencial que esta conexión tenía desde el comienzo pero que no se vio por algún miedo que haya habido digo miedos porque a pesar de que en la parte de la mente en la parte mental no nos hablan de bloqueos actuales por eso es que la carta dice confía porque esto te está llamando que tengas fe porque se está desarrollando el momento torre nos puede hablar del momento de ahora en estos momentos recuerden que recién hemos pasado la luna nueva en escorpio este 4 de noviembre y esa luna nueva es la que trae los momentos torre esa luna nueva es la que mueve los cimientos para que podamos finalmente sacar de nosotros todo lo negativo el liberar el purgar todo lo negativo todas las situaciones personas cosas cualquier cualquier situación cosa persona que esté alrededor de nosotros que ya no resuene con nosotros con nuestra energía vamos a terminar diciéndole a Dios también por eso es que aquí nos hablan de renovación nos hablan de algo que va a florecer claridad mental el haz de espadas comunicación también bastante rápido pero lo que esta persona nos espera Géminis es el cambio tan lindo que tú has tenido es un cambio gigante porque tu vibración está bastante alta tú estás vibrando altamente por eso es que estás con la energía de la carta de la emperatriz seas hombre o mujer si recuerden que aquí no hay géneros pero la carta de la emperatriz nos habla de abundancia monetaria también es una persona que atrae que es un magneto de oportunidades que es un magneto de situaciones que van a favorecerle muchísimo también pero que obviamente con la energía de la carta de la reina de espadas esta persona mejor dicho tu persona Géminis puede estar pensando de que tal vez obviamente depende de cada caso si esta es una lectura general pero no sé cómo habrá quedado la última conversación porque aquí me están hablando de la última conversación que ustedes hayan tenido y es esa conversación Géminis que se ha quedado grabada en la mente de tu persona y por eso es que tiene la duda de si tú todavía tal vez puedes aceptar una oferta por parte de él o de él o tal vez ya no esa duda es la que se está terminando con esta carta de la torre así que vamos a ver qué es lo que está sintiendo esta persona Géminis qué es lo que siente esta persona con respecto a ti con respecto a la conexión qué es lo que está pasando muy bien cinco de copas arrepentimientos por situaciones bastante injustas que esta persona te haya hecho pasar Géminis cáncer escorpiopisis tal vez algunos de ustedes se están liando con cáncer aquí hay alguien que quiere darte un regalo tal vez de cierta manera rosas, flores no necesariamente pero aquí hay alguien que quiere darte un regalo de alguna manera es como un presente que tal vez ya lo tenga comprado solamente está esperando algún tipo de señal para poder entablar comunicación tal vez porque acá hay mucho arrepentimiento si arrepentimiento incluso me dicen de no haberte tratado como como lo merecías como la realeza me están diciendo ok la carta del mago y miren cómo se repite nuevamente el mago y el espejo y la carta del mago aquí el arcano número uno que no solamente nos habla de manifestación sino también nos habla de tener o mejor dicho de obtener todas las herramientas necesarias para poder hacer algo realidad es decir que esta persona simplemente está buscando el momento correcto para poder acercarse puede que tenga miedo muy bien puede que tenga miedo y sale la carta del paje de copas y veo bastante frustración por parte de tu persona por no saber la manera correcta la manera entre comillas perfecta de cómo acercarse nuevamente a ti sin obtener un rechazo de tu parte debe haber habido de verdad situaciones en las que te ha podido hacer sentir tal vez bastante mal decepcionada decepcionado porque aquí siento alguien que de verdad se siente mal bastante bastante mal por no haberte dado tu lugar me dicen por no haberte por no haberte hecho una prioridad tanto como tú lo hiciste en esos momentos Géminis están conectados todavía están conectados mentalmente espiritualmente sentimentalmente y ambos están pensando el uno en el otro sobre todo porque no solamente tú estás esperando comunicación por parte de esta persona Géminis sino que la comunicación está por llegar lo único que está aquí demorando la comunicación es que esta persona quiere como que tomar el control de la situación para que salga bien para que salga digamos perfecto como digo entre comillas obviamente la mejor energía es dejarnos fluir porque obviamente nada es perfecto pero pero esto muy bien salieron dos cartas las voy a revisar pero esto está siendo guiado divinamente recuerden que los arcanos mayores nos hablan muchísimo de intervención divina y aquí ya salieron tres arcanos mayores así que una carta más por favor para Géminis muy bien el siete de bastos tal cual Géminis hay que tratar de tener en cuenta de que obviamente es importante construir límites saludables sobre todo cuando la otra persona está en una energía de ir y venir constantemente pero también es importante el no crear una pared tan alta que ya no se pueda digamos escalar o derribar de nosotros protegernos tanto que tal vez terminemos alejando situaciones o oportunidades también que estén a punto de llegar hacia nosotros que se van a manifestar muchos de ustedes han estado de verdad no sé si practicando la ley de la atracción o simplemente manifestando mentalmente es decir imaginándose constantemente lo que desean lo que añoran lo que quieren que se manifieste y eso es lo que muy pronto se va a materializar para muchos así que vamos a ver qué posible acción se vaya a tomar aquí en esta conexión qué posible acción para Géminis por favor muy bien muy bien sale el 8 de copas sale el 8 de copas ya salen dos aces Géminis recuerda que los aces nos hablan de comienzos nos hablan de inicios de ciclo también y sobre todo las de copas que es prácticamente la carta que nos habla de amor incondicional un amor que a pesar del tiempo y la distancia no se puede borrar no se puede salir de esa energía todavía y no se quiere salir de esa energía ok primero que todo Géminis aquí ya tenemos una pareja divina ha salido reina de espadas y ahora está el rey de espadas pueden estar lidiando tal vez con otro signo de aire o simplemente ambos simplemente ambos pueden estar teniendo un poquito de orgullo de no saber cómo porque aquí yo siento de verdad que ambos quieren comunicarse el uno con el otro ya no ya no pueden soportar el hecho de estar separados de verdad que se siente una energía bastante bonita como que alguien ya quiere reconciliar alguien ya quiere pero obviamente la torre está de por medio si hay que tenerlo en cuenta porque eso es justamente lo que está ayudando que esta persona tome el toro por las astas y se comunique porque miren que ha salido el as de copas y el dos de copas estábamos hablando de parejas divinas de parejas digamos en algunos casos podrían ser llamas gemelas o almas gemelas también Géminis no necesariamente pero conforme ustedes lo sientan la conexión el hecho de que tal vez no sea una alma una llama gemela quiere decir que no es una pareja divina no hay muchísimas parejas divinas sobre todo pareja divina que se le dice a la persona que viene hacia nosotros o llega hacia nosotros por una razón en específico por una razón en particular para venir a cambiarnos la vida enseñarnos una lección ayudarnos a salir a evolucionar también y sobre todo que nos vamos a terminar alejando de todo lo que ya nos sirve de todo lo que tal vez es tóxico pero esta persona está bastante obsesionada obsesionada contigo Géminis por saber de tu vida para los que sí tengan redes sociales hay digamos alguien te observa a la distancia si con alguien me estoy refiriendo a esta persona Géminis porque para que pueda dar el paso correcto obviamente como quiere que salga todo bien necesitas saber primero en qué estás tú en qué está Géminis está saliendo con alguien más está hablando con otras personas está haciendo su vida de lo más normal qué es lo que está ocurriendo porque obviamente esta persona no quiere venir a imponer su presencia en tu vida sin más ni más quiere poder hacer las cosas bien esta vez quiere poder hacer las cosas correctas me dicen así que Géminis yo de verdad la energía de Capricornio también está aquí yo de verdad aquí siento una pareja divina ok lo voy a decir tal cual Géminis solamente soy la mensajera sí por favor ambos pueden ser bastante testarudos sí incluso cuando estuvieron juntos también en los momentos en que hayan compartido juntos tal vez por momentos el ego o el orgullo nos ganaba un poquito Géminis sí en devolver el mensaje tal vez en devolver la llamada en responder de alguna manera pero ahora no se trata de orgullo ni de juegos simplemente es el tiempo perfecto está llegando por eso dice la carta confía esta situación te llama que tengas fe Géminis sobre todo teniendo en cuenta de que estamos en el mes de noviembre el portal 1111 también sí recuerden que este 11 de noviembre es el portal uno de los más importantes del año sobre todo porque nos habla de reuniones divinas una ola de uniones tal y como lo dije en el especial de este fin de semana pero el envío posiblemente sea ese día posiblemente no el envío va a ser ese día el día miércoles este miércoles así que no olviden por favor de suscribirse para que pueda llegarles la notificación y simplemente para comentarles rápidamente Géminis ha habido algún tipo de inconveniente con las suscripciones de YouTube algunos de ustedes me han estado escribiendo diciendo que no les llegan las notificaciones de mis videos así que tal vez les pido que se desuscriban y se vuelvan a suscribir nuevamente para que puedan no sé si es que eso ayude de alguna forma pero pueden de todas maneras ver el contenido en cualquier momento que ustedes desean simplemente también ayuda que crezca el canal para que si los videos lleguen a las personas que de verdad necesitan esos mensajes así que Géminis voy a sacar una carta de aquí para ver qué mensaje tienen tus guías no hay necesidad de preocuparnos obviamente es más fácil decirlo que hacerlo pero es las lecciones que estamos aprendiendo y esto se va a dar para que pueda darse la unión dentro de los siguientes pocos meses estamos a punto de terminar el año así que tal vez diciembre puede ser tal vez en enero pero obviamente aquí no nos están dando ningún mes en específico pero nos están diciendo de que esto va a ocurrir y recuerden que sobre todo cuando estamos hablando de parejas divinas una vez que la unión ocurre muchas veces es un para siempre la carta sale dice sí la primera carta que sale dice sí tal vez ustedes tienen alguna pregunta en la mente la respuesta es sí y la carta que sale también dice no es el tiempo correcto y claro que no es el tiempo correcto en estos momentos porque el momento torre todavía está en estos momentos por eso la carta en la base dice dentro de los próximos pocos meses la carta de la torre que está presente justamente está evitando que se dé esta comunicación en estos momentos porque porque no sería justo para ti Géminis disculpen no sería justo para ti Géminis el tener que el tener que lidiar todavía con la energía de esta persona mientras que se está transformando sí justamente por eso es que se está demorando esta comunicación porque se quiere hacer las cosas bien no se quiere hacer las cosas digamos rápido para que luego nuevamente entre en dudas o conflictos digamos ahora no ahora se quiere hacer todo correcto se quiere hacer de la mejor manera y para que salga todo bien lo mejor es poder hacer las cosas con calma también sí así que una carta también de aquí de los ángeles de un consejo de sus ángeles antes de terminar la lectura muy bien y ahí está tu carta Géminis en la base se queda nuevamente la carta número 3 wow ok ya salió la carta número 3 acá recuerden con la emperatriz también el número 3 esta carta es el número 53 y esta es la carta número 3 así que Géminis obviamente aquí hay un patrón numérico aquí hay una sincronización bastante grande muchos de ustedes van a empezar a ver el número 3 así que esta carta dice de regreso a donde amas reevalúa tus deseos y esta persona obviamente se ve que está yendo justamente a esa área donde está iluminada donde hay sol donde hay luz donde finalmente se siente en casa también y la carta número 25 que dice romance baña al otro baña a la persona que amas con atención y afecto así que obviamente nos hablan de un reencuentro de una reunión simplemente el poder compartir finalmente tiempo juntos obviamente teniendo la conversación honesta antes de todo para poder tomar mejores decisiones así que Géminis voy a sacar dos cartas de aquí de los meses del año para complementar y justamente salieron dos me parece en la base se queda febrero aquí está marzo también y aquí se queda junio sí para que lo tengan en cuenta y por último Géminis unos cuantos dijes recuerden que estos son mensajes alternos muy bien sale escorpio sobre todo teniendo en cuenta que estamos en la luna nueva en escorpio tal vez la época o simplemente están lidiando con alguien que sea escorpio también pero puede ser bastante significativa esta época para ustedes aquí también sale capricornio tal vez algunos se estén lidiando con un capricornio no necesariamente y también sale una pequeña hoja podrían ser incluso vegetarianos o simplemente vivir cerca a un área donde haya naturaleza o tener bastante plantas en casa digamos que les guste el contacto con la naturaleza que estudien biología no sé la energía con la que ustedes se sientan atraídos a los dijes pueden darles el significado que ustedes deseen así que espero de todo corazón que te haya gustado la lectura si te gustó dale like suscríbete comparte el video con otros heavenis para que puedan tener este bonito mensaje para los que deseen una lectura privada me pueden escribir al correo que está en la cajita de descripción o pueden comprar una directamente en la página web también para que lo tengan presente y recuerda heavenis que este miércoles 11 va a ser el próximo en vivo también el portal 11 a 11 donde vamos a hacer canalización de energía general pero también vamos a responder nuevamente preguntas gratis al azar solamente hay muchos que me preguntan cómo pueden participar simplemente conéctense en el momento en el que empieza el en vivo no sé la hora me parece que va a ser posiblemente la misma hora que el en vivo pasado que era aproximadamente cuatro horas perdón a las cuatro de la tarde Colombia dos horas más serían para Argentina para España me parece que son como seis horas más así que serían como diez de la noche digamos Canadá Estados Unidos obviamente tienen diferentes zonas horarias pero más o menos para que lo puedan calcular así que Géminis no se olviden de suscribirse para que les pueda llegar la notificación del en vivo en el momento para que puedan ustedes entrar y así hacer sus preguntas si desean así que Géminis espero que te haya gustado la lectura recuerden que no tengo Facebook y nos vemos la siguiente semana